Se equivocan, no hemos dejado la ciudad. Esta casona virreinal que renace imponente bajo las plantas, resguarda una de las colecciones más importantes del Perú precolombino. La abundante vegetación guía el camino de los visitantes en el Museo Larco y los lleva a sumergirse en más de 5.000 años de historia. La página de viajes Tidadvisor ha colocado al Museo Larco entre los 25 mejores del mundo. ¿Quieren saber por qué? Vamos, acompáñenme. Esta es una de las obras maestras del Museo Larco. En ella se representa el sacrificio y el ofrecimiento de la sangre a los dioses, a los dioses mayores Mochica. Esta pieza tiene aproximadamente 1.500 años de antigüedad. La siguiente sala es la textil, en donde se expone una colección de diversos mantos y túnicas del antiguo Perú, como este de la cultura Paracas. El ser mitológico, ahí tiene el rostro de felino, cuerpo de serpiente y tiene dos patas como si fuera un ave. Este ser mitológico se repite muchas veces dentro del manto. Historias escondidas dentro de la iconografía Paracas que dejaron sorprendidos a estos pequeños visitantes del Colegio Recoleta. Yo aprendí que con estos mantos tapaban a los reyes y los guardaban en sus tumbas. En esta sala he aprendido de que los Paracas era una cultura bastante importante y además ha sido unos mantos, como ven, fabulosos, increíbles. Lo que hoy día me dijeron en la mañana, ¿por qué esos personajes son dioses? ¿O cómo es que obtienen los poderes los dioses? Y preguntas como esas tal vez serían ligeramente sencillas responderle a un adulto, pero responderle a los niños esas preguntas y que se hagan ellos esas preguntas para uno es algo gratificante. Las historias van cobrando vida dentro del Museo Largo. A medida que avanzamos, nuestros ojos se deslumbran por la indumentaria de oro y plata, que por ejemplo, los guerreros moches usaban para pelear en combates rituales. Para darnos una idea, así eran enterrados los antiguos líderes políticos y religiosos de la cultura chimú. Un ajuar funerario de oro, compuesto por una máscara, pulseras, orejeras y un pectoral. Desde su fundación en 1926, el Museo Largo tiene un depósito abierto al público, con más de 30 mil piezas, algo que pocos museos en el mundo ofrecen. La experiencia no solo maravilla a los peruanos, son los turistas extranjeros quienes encabezan el grueso de visitas al museo. Es verdaderamente una visita para que la tomen interesados en conocer la historia profunda de este país. El museo es fundamental para el conocimiento de la historia de nuestros países. Ambos somos historiadores y durante muchos años soñamos con venir y conocer no solo la colección, sino también la obra de don Rafael Largo. Y es precisamente la opinión y buen comentario de los turistas que han posicionado al Museo Largo como uno de los 25 mejores museos del mundo, según la página de viajes TripAdvisor. Nos pone en una lista que a veces, pues, siendo un museo pequeño de una ciudad de poco tráfico turístico como es Lima, nos hace pensar, bueno, qué cosa hemos hecho o no, y lo tomamos con muchísima humildad y a lo único que nos lleva es a seguir enfocándonos en lo que te he comentado, en la colección y en el público. Un logro para el Perú que no se hubiera logrado sin el trabajo invaluable del coleccionista Rafael Largo Hoyle, considerado uno de los precursores de la arqueología en el país. Así que la propuesta está hecha. Visite el Museo Largo de Pueblo Libre y cuente su experiencia a otros. No rompamos la cadena.